hola hola amigos y gracias por el apoyo muchachos la cuestión es que la siguiente ansony está vivo pero candy quiso darle celos entonces le dijo que su novio había sido terry que por él estaba sufriendo nanny es el apodo que ella se puso para esconder su identidad porque él no puede escuchar que ella es candy los dos están diciendo mentiras pero ya saben la verdad eran dos muertos bien vivos y mientras terry estaba tocando su hermosa melodía venía así este muchacho le envió una carta a terry lo va a desafiar quién sabe esto lo veremos en el siguiente episodio muchachos let's go inmediatamente el retorno de ansony capítulo 9 el amor de albert ansony da vueltas en la cama soñando en su sueño camina por un sendero atiburrado de rosas de diferentes especies en un recorrido del camino ve a una joven de cabellos rubios reclinada aspirando el aroma de la dulce candy su corazón sea alborosa ella es grita su nombre al tiempo que corre en su dirección candy ella se levanta y sus ojos se llenan de alegría acercándose rápidamente hacia él ambos se abrazan motimadamente ansony puede sentir el perfume fresco de sus cabellos rizados el golpeteo fuerte de los latidos del corazón de candy mezclados con los suyos esto es un sueño puedo sentirte viva a mi lado candy se para su rostro del pecho de antony y apoya su mentón sobre él si antony estoy a tu lado tú no te das cuenta pero lo estoy ambos se abrazan con más fuerza y se dejan embriagar en su propio amor antony despierta llamándola candy oh otra vez esos sueños si tienes razón candy sigues a mi lado muy a pesar de la muerte antony se sienta en la cama despeina sus dorados cabellos con una mano y mira la hora pero si sólo hace una hora que me acosté se recuesta nuevamente su mente fija en los ojos verdes esmeralda de su sueño y se queda plácidamente dormido mientras tanto en la fuente de los enamorados candy despierta de su sueño al ver la sostiene en su regazo como a un bebé albert me quedaré dormida lloré tanto mi pequeña la voz dulce albert resuena en sus oídos tranquilizadoramente entonces candy aún en sus brazos fija sus ojos en los de él al ver la mira ella se da cuenta que su mirada es diferente la mira con ojos de hombre pero algo que nunca hizo antes algo en el ambiente descoloca a candy pareciera que fuera transportada a otro mundo la sensación de tiempo se desvanece al ver se ve hermoso imponente como un príncipe elfo de bosques encantados un extraño magnetismo lo rodea candy se siente muy atraer hacia él algo que le había sucedido muchas veces antes pero de lo cual nunca se había percatado no no comprende cómo se dio cuenta en el pasado de lo que sentía por este hombre que ese es este sentimiento lo sentí tantas veces antes y nunca lo reconocí albert puede sentir el amor de candy fluyendo hacia él se acerca lentamente candy lo observa maravillada y no se resiste ella también lo desea entre cierra sus ojos y sus labios se aprestan en esfera ferviente sin saber qué en el momento sucedió ni cómo ni por qué sus labios se funden en un exquisito beso al verse beso secreto sueño hecho realidad por unos segundos entrega este beso en el amor que siempre ha sentido por cambio el amor que nunca antes se atrevió a confesarle candy está extasiada en estos segundos parece en su mente los hermosos recuerdos de su niñez si albert es el príncipe de la colina el muchacho de aquel que se enamora en la tierna edad de seis años y por el cual decidió dejar su bien amado hogar de pony en pos de una nueva vida para alcanzar su sueño llegar a él más memorias vienen a su mente albert en la cascada salvándole la vida en la casona abandonado con sus animales albert en londres tan guapo sin su barba albert acompañándola en chicago y consolándola ante la ruptura con terry si albert siempre estuvo ahí con ella cuando lo necesitaba brindando su compañía y protegiéndola con un amor que recién ahora ella comprende como no pudo verlo antes como no pudo ver que su corazón también latía con el mismo amor hacia él albert su benefactor su compañero se sentía tan a gusto viviendo con él en el departamento de chicago podría pasar el resto de su vida con este maravilloso hombre compartiendo todo como lo hacían antes y él la hará muy feliz él podría ser un magnífico esposo y ella estará encantada de que lo fuera candy siente que está en otro mundo en un mundo con el príncipe de sus sueños mientras los recuerdos siguen apareciendo albert sonriendo al presente a sus animales albert consolándola por la muerte de anthony o la muerte de anthony anthony candy siente que está en un sueño y se rompe en pedazos su conciencia vuelve al presente lentamente albert siente que una hoja en el libro de su corazón se completa se cierra para siempre mientras percibe como ella sale se aleja para no volver y siente que esa esta etapa concluido que su corazón es libre de este sentimiento libre para volver a amar candy no fuerza la situación y no aparta sus labios de los de él suaves y apasionados a la vez finalmente albert amorosamente culmina su beso y mira a candy que lo ve con gran ternura y agradecimiento ella se da cuenta que en el fondo de su corazón siempre supo que lo sentía por él y con este beso ha cobrado conciencia también ha podido satisfacer el anhelo de su príncipe albert la mira y sonríe retira candy de su regazo y coloca sobre el borde de la fuente levanta sus ojos hacia la luna y se queda observándola su cuerpo emana irresistente resplandor el contorno de su rostro parece enmarcado por la luna llena permanece pensativo unos instantes hasta que baja la vista y se fija en la de candy sus ojos miran con un tierno padre al tiempo que dice con este beso candy dejo sellado ese sentimiento por ti desde ahora en adelante sólo sentirás de mí el amor de un tutor sé que harás feliz a anthony porque sé cuánto lo amas y también sé que el corazón de mi sobrino sólo late por ti él jamás amará a otra en cambio yo candy lo interrumpe perdóname albert por no haber visto antes quizás tú y yo hubiéramos podido albert no le permite continuar no candy el destino estaba trazado y a esas alturas no puedo verlo con claridad cuando quise decir de lo que sentía tú estabas perdidamente enamorada de terry y luego cuando rompieron pues yo no pude hacerlo porque había recordado la memoria y debía asumirme responsabilidad como cabeza de los andry como ves el camino ya estaba delineado pues fue entonces cuando me enteré de que anthony estaba con vida y sabía lo que sucedería cuando te enteraras candy baja su vista con tristeza y dice entiendo pero por qué ahora albert por qué me lo confiesas ahora albert se pone serio mi dulce candy yo no he sido el único que ha sido sus intenciones por ti en favor de anthony candy se sorprende qué quieres decir albert albert explica candy archi también lo hizo en su momento cuando se sobresalta pero enseguida su mente se transporta al colegio de san pablo y evoca el recuerdo en los jardines donde archi trata de declararle sus verdaderos sentimientos y como ella se niega siquiera a oírlo annie también estaba en esa ocasión y comprende a lo que se refiere albert si es cierto él mismo intentó decírmelo en el colegio si así es pero antes de que anthony muriera él no se interponía entre ustedes como tampoco lo hizo steve candy da un salto de sorpresa steve él también está enamorada también está enamorado de mí sí archi me contó todo por eso fuiste la única la cual intentó despedir antes de partir a la guerra los ojos de candy se humedecieron mientras piensa estir yo nunca me di cuenta de lo que guardaba en su corazón por mí lo siento tanto nunca me dice nada estir siempre tan gracioso y tratando de alegrarme la vida con tus inventos candy sonríe al recordarlos por un instante parece perdida de sus memorias para de repente retomar la pregunta que no fue contestada pero porque me dices todo esto ahora albert él contesta porque nosotros hemos cedido el favor a antonio como te le he dicho pero hay una persona que no se era a su favor una persona que luchara por tu amor hasta las últimas consecuencias y sabes a quién me refiero hablo de terry terry el cuerpo de candy tiembla al escuchar su nombre y luego se calma y responde pero terry se casó con susana él se decidió por ella candy me mora esa noche de crudo invierno cuando debieron separarse y siente una puntada en el corazón albert contesta no candy él nunca se casó con susana y me consta que aún guarda esperanza de terminar con ella algún día para buscarte él no se dio por vencido candy se alegra de escuchar estas palabras pero enseguida cobra conciencia de la realidad y se asusta al pensar en una posible confrontación antoni terry no podría soportarlo se toma el rostro con ambas manos albert toma sus diminutas manos con amor la trae hacia sí y la abraza tiernamente candy no quiero que te preocupes por eso ahora mira sólo estoy haciendo conjeturas ya que antoni está haciendo progresos a pasos agigantados y pronto volverá a la vida pública sabes que en nuestro círculo social nada queda oculto y terry tarde o temprano se enterará candy se deja de tranquilizar pero agrega con algo de temor sabes aler en alguna parte de mi corazón yo también guardé el mismo deseo que terry de terminar con susana y que viniera a buscarme te aseguro que sentía demasiado doloroso para mí un enfrentamiento entre ellos por mi causa además que haría dios mío albert nota la turbación y piensa que candy ha tenido demasiadas emociones fuertes por esa noche como para sumar otra más de modo que le dice candy estás helada ven vamos te escoltaré hasta tu habitación ya es muy tarde y debe descansar mañana será otro día y ya verás que las cosas no son tan abrumadoras candy escucha a su tutor y haciendo se deja llevar por él que la conduce con su típica dulzura si albert mañana será un nuevo día